¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty World War 2 y comenzamos con la revelación de los mapas del primer DLC de la resistencia y nos han dejado subir en este caso como primer mapa el mapa de guerra, la verdad es que me sorprende es el mapa que yo más esperaba, la verdad, porque es mi modo de juego favorito en este juego y la verdad es que es un mapa bastante bueno, o sea, me ha gustado, lo que pasa que hay una parte que es bastante complicada entonces voy a explicaros como he querido plantar este vídeo, ¿vale? porque ya sabéis que el evento pues te dejan un tiempo limitado para grabar y todo eso y en esta ocasión, ¿vale? lo que elegí porque jugamos una partida contra gente pero la verdad es que fue una partida como muy tryhard, no avanzamos mucho, yo quería ver el mapa completo así que la partida contra gente, defendiendo yo, porque en este caso estoy atacando para que veáis el mapa entero la voy a dejar en plan contra bots, ¿vale? esta, en plan atacando contra bots para que sea rápido y que veáis todo el mapa como está y la siguiente parte, ¿vale? el siguiente trozo de partida es contra gente, de verdad, contra youtubers defendiendo, ¿vale? un poco tryhard y tal, pero bueno, quiero explicaros un poquito el mapa, ¿vale? porque ya se hemos venido, es un gameplay de unos 10 minutos, nos han dejado subir hasta 15 minutos pero creo que hasta 15 es un poco exagerado, así que la duración que van a tener todos los vídeos de DLC más o menos van a ser de 10, que es lo que nos suelen dejar subir en este caso, bueno, pues vamos al lío, este mapa, como os digo, es de guerra tiene como todos los mapas de guerra como 3 fases esta primera fase, bueno, son como una especie de casas y tenemos que rescatar unos rehenes en primer lugar tenemos que derribar la puerta, eso contaría como un rehén, digamos, ¿vale? el abrir la puerta y en segundo lugar, ¿vale? por ejemplo aquí como estáis viendo yo estoy abriendo la puerta, ¿vale? y que hay que mantener presionado veis como cuenta uno de tres y dentro de cada puerta, hay dos puertas pues hay rehenes, hay dos rehenes liberáis los dos y tenéis, vamos a decir, esto completo aquí estaban, como veis, los bots liberando rehenes y en este caso, bueno, pues tenemos que ir hacia la otra parte ahora después de haber liberado a estos dos rehenes más la puerta entonces lo mismo, abrir la puerta y liberar dos rehenes es un mapa complicado, como os digo, este de los rehenes, el primero no es tan difícil pero el segundo mapa, vais a ver que es bastante, bastante complicado, ¿no? así que bueno, lo mismo, aquí abrimos la puerta y tenemos dos rehenes para que veáis un poquito la animación simplemente como veis, como que le desata y les liberamos, ya está por eso elegí jugar con bots, ¿vale? esta partida para que pudieseis verlo todo de manera más tranquila porque aquí el objetivo de los vídeos es hacer una revisión del mapa y no el me hago muchas bajas o yo que sé, o que es un gameplay de la hostia o creerme no sé qué no, no, este gameplay es para enseñar el mapa completo para que veáis un poquito cómo funciona la siguiente parte, como os he dicho, son 25 radios sí, esto se asemeja mucho al mapa de Operación Neptune el que es en la playa, en el desembarco de Normandía la segunda parte, recordad que hay que petar como 10 comunicaciones grandes por esta ocasión son 25 radios obviamente no tienen tanta vida en general como las radios de ese mapa pero hay algunas que sí que son tochas son todas las radios, ¿vale? incluidas esas grandes que estoy disparando ahora como las radios pequeñitas esas tienen la misma vida que en Neptune aquí estáis viendo, por ejemplo, la pistola nueva, ¿vale? que efectivamente teníamos el arma nueva y teníamos la división nueva ahí tenéis la pistola nueva pero bueno, que también la veréis mañana subiré un vídeo con ella no os preocupéis en plan un like y tal de cómo se consigue y todo eso pero, bueno, pues así veis un poquito también la pistola de fondo con la división nueva y todo eso en este caso también llevaba la división nueva es que en el DLC o sea, cuando fuimos a grabar en el DLC ya estaba todo desbloqueado en el sentido de menos las armas nuevas que son el fusil de su fusil que ya lo habéis tenido en el canal no se podían jugar con ellas pero la pistola y la división nueva sí entonces, he sido un poco travieso haciéndome un poco el longi pero ya sabía que hacía la división nueva ya la había probado ya había probado la pistola y una de las armas me tocó en el mapa de zombies, ¿vale? así que ya la había probado también así que me hice un poco el eh, el travieso pero bueno, igualmente vamos a seguir por aquí que los bots, pobrecillos no se enteran de nada y una cosa, ¿vale? respecto a las radios que tengo que decir muy importante es que las radios se pueden reparar como veis hay un montón o sea, para aprenderte la localización de todas porque obviamente no son random o sea, están siempre en el mismo sitio cada partida lo que pasa es que para aprenderte la localización de todas las radios es muy complicado hay radios que están muy escondidas y que están muy cerca del respaldo enemigo y es que es muy fácil eh, destruirlas digamos, ¿no? así que bueno en este caso deciros que se pueden reparar sí, o sea, tú como defensor vas a una radio le dejas apretar el cuadrado no me acuerdo si en Neptune se puede hacer esto creo que no que yo sepa, ¿vale? creo que no no lo sé igual lo cambian en DLC o igual nunca lo he hecho y me he empanado porque no sé mucho de defender la radio sino que me gusta matar por fuera y tal pero se pueden reparar o sea, tú vas a una radio que esté tocada presionas el cuadrado y se puede reparar de hecho, no sé creo que sí si en el gameplay que vas a ver contra gente lo hago creo que sí que reparo una para que veáis cómo se hace pero igualmente he dejado ese trozo de gameplay porque me pareció muy divertida además saco el PPSH y me pongo a reventar como un champion, ¿no? pero bueno como veis quedan dos radios eh, es que hay muchas o sea, hay de las grandes como veis también se puede hacer con el cuchillo táctico apuñalarlas, ¿vale? para quitar bastante daño así se hace bastante rápido el bot destruye si no me equivoco la última radio chiquitina que quedaba y avanzamos a la siguiente y última parte del mapa la siguiente y última parte del mapa es el típico empujar un tanque esto lo tenemos en operación breakout y bueno también lo tenemos en el de operación griffin en el último lugar si es sin más empujar un tanque, ¿vale? no tiene ningún misterio simplemente intentar matar a los que vienen a bloquearte el tanque intentar aguantar con vida el mapa bueno, ahora nos metemos con una especie de estación una zona con trenes y tal bueno, los bots como pillan con la ligera pobrecillos se me asoman todos tienen que aprender a campear más los bots no tienen que venir a saco pero bueno ahora entramos en una zona que en mi opinión es muy de subfusilo muy de escopeta es como una especie de estación como os digo con trenes y tal y son espacios muy muy pequeños de hecho yo me empané porque el mapa no me lo sabía la primera vez que llegaba a esta zona porque la otra vez jugué con gente pero tan lejos no llegamos nos quedamos donde las radios como veréis bueno, aquí ya no te deja pasar tiene un límite de mapa obviamente cada vez que va avanzando el tanque como siempre te va liberando el límite de mapa los bots mientras iban empujando el tanque yo me dedicaba a matar para ir viendo el mapa y todo eso para no estar solo empujando el tanque digamos y como veis una vez llega el tanque a una posición me libera el límite de mapa y puedo avanzar como siempre pero eso es igual y ya veis que es una parte en la que fusil de asalto no tanto sino que más subfusiles aquí por ejemplo me empano no me había dado cuenta que a la izquierda tenía un montón de gente también hay ligeras como en otros mapas es decir, ligeras fijas en las que te puedes montar y puedes matar a la gente así que no sé está bastante bien esta última parte también o sea, hay que montárselo bien obviamente solo he llegado una vez empujamos el tanque del tirón porque yo me he limitado a matar y los bots pues están en dificultad recluta tanto ellos como los míos pero al fin y al cabo los bots, los pobres pues lo único que hacen ir al tanque y empujar si me cargo yo a los enemigos pues se mete el tanque muy muy fácil así que una vez llegamos al final de la estación digamos a la otra parte de las vías concluimos la partida y bien os voy a dejar como no la animación de lo que pasa cuando completamos el mapa ahí estáis viendo que se va a intentar ir el tren pero llegamos con ese tanque que tiene como una especie de como si fuese un quitanieves como una especie de de no sé excavadora llamémoslo no me acuerdo exactamente como se llama y le metemos una embestida al tren y lo detenemos y ahora vale que ganamos esta defensa también aquí está jugando ya contra gente aquí me veis un poquito más tryhard porque aquí la gente a los eventos ya sabéis a lo que va vale va a matar y hacerse un buen gameplay así que tenía que jugar un poco tryhard pero bueno también como estáis viendo vale tiene también partes que se pueden construir tanto ligeras como paredes eso siempre como todos los mapas también te pueden dropear lanzallamas y bueno aquí simplemente intentar defender las radios también es un poco caótico como defensor porque de primeras te pones un poco nervioso en el sentido de como hay tantas radios y empiezas a ver que las destruyen te puedes poner un poco nervioso pero no hay que preocuparse porque al fin y al cabo son muchas vale te van a petar las más fáciles de primeras pero luego las más difíciles les va a costar muchísimo entonces como veréis vale que supongo que creo que lo hago vale repararé la radio dentro de poco que yo recuerde lo hago que yo recuerde porque luego con los bots esa defensa o sea ni siquiera la jugué aquí ya digo bueno vamos a poner la ppsh que parece que esta parte del mapa porque al principio iba a lavar ya que la primera parte del mapa es un poco grande pero esta segunda como es más dentro de la casa con el tema de defender las radios y todo eso pues me puse la ppsh para intentar roamear un poquito que es en plan rondar por aquí intentar matar todo lo que podía y tal así que bueno en general opinión del mapa antes de concluir vale mientras estoy haciendo un poquito esta defensa con la ppsh la verdad me ha gustado opino que es un poco complicado si el equipo enemigo está coordinado y tú no estás coordinado petar todas las radios las 25 es un poco difícil no sé si deberían hacer algo como obviamente bajar el número de radios no creo que lo hagan pero si bajar un poco la salud de las radios para que sea un poco más fácil porque ya os digo no mucha gente va a conseguir pasar al trozo final porque 25 radios son muchas y no todas son pequeñas como habéis visto hay bastantes grandes así que es complicado es complicado es como el mapa de Neptune la segunda parte pero para mí más complicado sí que es verdad que a la hora de entrar no es tan difícil como operación Neptune porque como estáis viendo tiene diferentes partes para colarte no hay tanto head glitching como en operación Neptune para defender no es en plan construyo los muros y aquí no entras sino que no se hay partes que no se pueden construir digamos que están abiertas y puede entrar cualquiera así que creo que el mapa está bastante bien planteado pero yo lo que sí haría personalmente es bajar un poco la salud de las radios hay como veis una piña táctica xd ha sido totalmente voluntaria y nada como ya os he avisado antes he subido un vídeo de prop hang jugando con mis amigos pero como ya os he avisado lo que haremos estos días es cada día vais a tener un mapa o sea hoy ha tocado el de guerra no os puedo decir exactamente el orden de los mapas pero hoy ha tocado el de guerra mañana tocará otro pasado otro el lunes tocará otro y a las 13 de la noche recordar que habrá otro mapa aparte adicional así que nos quedan pues eso los tres mapas restantes hemos hecho el de guerra nos quedan los tres multijugador y un mapa de zombies nuevo ¿no? que la verdad es que tengo muchas ganas de que veis porque está muy chulo pero eso hablaremos cuando toque de esos mapas en general me ha gustado este mapa si me ha gustado ya sabéis que el modo de guerra me gusta espero jugarlo más veces porque al final jugué una partida con bots que tampoco es un indicador de nada más que para ver el mapa y otra contra gente pero contra gente vamos a decir youtubers que son buenos ¿vale? que juegan bien entonces es un poco como muy tryhard la partida pero por lo demás me pareció un mapa que está bastante fresco es un mapa rápido también hay que decirlo si la única parte que te puedes atascar un poco es esta la de los rehenes no es tan complicada es simplemente coordinarte un poco y atacar bien mientras uno defiende la puerta cuando la abres o mientras abres la puerta que te defiendan luego liberar a los rehenes con un tío que esté haciendo como tapón digamos en la puerta es bastante fácil entonces bueno aquí estáis viendo los últimos momentos de tensión 25 segundos también ya sabéis que si entran dentro de la zona de las radios te disputan eso quiere decir que no se acaba la partida ¿vale? pero bueno aquí definiendo como podía con la PSH como un máquina ahí aquí como veis pone aprieta para reparar se hace muy rápido es dejar apretado y se repara eso por cierto también lo veo un poco mal el que se repare tan rápido o sea está bien como defensor pero coño con la vida que tiene el armatroz TS de un toque que ni en un segundo ha reparado entera pues me parece un poco eh ¿no? un poco eh pero bueno aquí la animación final chavales creo que ha quedado un vídeo bastante completo habéis visto el mapa completo habéis visto también un poco la defensa como se hace lo de las radios y todo eso aquí estáis viendo que ahora el tren en vez de vamos a decir chocar pues nos escapamos en el tren ¿no? así que nada chavales lo dicho si os gustó dejadme otro me gusta favoritos y suscribirse para más adiós chau